Danzón dedicado a Doña Jesús Ramírez Gama y amigos que la acompañan. Para todo el que disfruta de la verdura y la fruta va a este danzón dedicado a su merced el mercado. Platicaban las naranjas que las limas son bien frescas, que la pulgar mandarina se siente tan tan querida. Y aconsejadas las dunas por la perfida manzana se agarraron rebotadas a las pobrezas de dunas. Todo pasa, todo pasa hasta la, hasta la, hasta la ciruela pasa. Todo pasa, todo pasa hasta la, hasta la, hasta la ciruela pasa. Música Señoras, no sean frutas, que todas somos sabrosas. Aquellos se sienten reyes, pero son puros mameyes. Uy, qué piñas mis vecinas, se burló el prieto, saco que. Luego criticó el membrillo, que es como un gringo amarillo. No sé usted, no sean frutas, que es como un gringo amarillo. No sé usted, cancha, 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 contestó en la granada. Es usted, zapote, periódico, que nadie le dijo nada. Todo pasa, todo pasa hasta la, hasta la, hasta la, hasta la ciruela pasa. Todo pasa, todo pasa hasta la, hasta la, hasta la ciruela pasa. Música 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 Todo pasa, todo pasa hasta la, hasta la, hasta la ciruela pasa. Todo pasa, todo pasa hasta la, hasta la ciruela pasa.